Bienvenidos al noticiero del Senado, estos son nuestros titulares. Hay que tapar las grietas por donde se fugan los recursos de la salud, dice senador Roy Barreras. Es obligación del Ministerio de la Salud, gestionar, pagar. Esta señora lleva dos meses encerrada en su apartamento por temor a perderlo. Senador Parmenio Cuellar alerta sobre ola de inseguridad en el sur del país. Todo el sur es un volcán que está presto a estallar. Lo bueno y lo malo del gobierno Santos, hablan los senadores. El tema de la salud de los colombianos es uno de los proyectos prioritarios de esta nueva legislatura. El presidente de la corporación, Roy Barreras, aseguró que la salud es una obligación del Estado y que los recursos existen para garantizar la atención a todos. La idea del proyecto es garantizarles salud a los colombianos, aumentando la cobertura y gestionando los recursos que tiene el gobierno. Es obligación del Ministerio de la Salud, gestionar, pagar. Definir la plata que el ministro de Hacienda dice que tiene guardada, hacer que fluya rápidamente hacia los hospitales, hacia los medicamentos, hacia los pacientes. El proyecto está encaminado a tres temas fundamentales. Definir qué es lo que vamos a pagar en salud y qué no. Es decir, qué es el POS para acabar con el perverso sistema de los recobros que hace que el FOSIGA esté asfixiado financieramente. Y el otro punto propone un pagador único, sin intermediarios, que sea el responsable de pagar de manera directa todos los agentes del sistema. El debate sobre la salud apenas comienza. El Congreso se puso al frente para darle solución a esta crisis. En un debate realizado en la plenaria del Senado, se reveló que el gobierno tiene recursos por 8.6 billones de pesos para sanear la cartera del sector salud. En el FOSIGA hay aproximadamente 6.5 billones de pesos del sector salud. Hay unos recursos importantes que corresponden a las cuentas maestras de las entidades territoriales que también me fueron certificados por el Ministerio de Salud. El senador aseguró que la inliquidez del sector podría dejar sin el servicio de salud a más de 20 millones de colombianos. También reconoció la labor realizada por la ministra de Salud, pero rechazó la posición del ministro de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, diría yo, elude cualquier responsabilidad frente a la crisis cuando finalmente ese, pudiéramos decir, el titular, en el caso de los recursos del FOSIGA, es quien ha venido haciendo los depósitos en CDT y en TES. Aunque para el senador Ballestero la crisis del sector podría solucionarse con recursos del gobierno, hay quienes no piensan igual. Pagar las deudas de las empresas que han tenido que ver con la muerte de colombianos que hicieron el pacto macabro me parece que definitivamente está fuera de contexto. Transcurrido el primer debate de esta nueva legislatura, el compromiso de los congresistas es encontrar prontas soluciones para esta gran problemática. Un caso de un posible desalojo en Bogotá, como vio a la senadora Gloria Inés Ramírez, Evangelina Núñez se lleva encerrada en su apartamento dos meses por miedo a perderlo. El crédito que obtuvo hace 14 años se le duplicó y no tiene como pagarlo. Esta mujer de 52 años ha trabajado duramente para obtener la ilusión de una casa propia. En 1998 adquirió un préstamo con una entidad bancaria. Saqué 21 millón de pesos, como figuran acá, 21 millón 719 mil pesos a ahorramas, a un préstamo ahorramas para pagar el inmueble. Infortunadamente el desempleo tocó a su puerta y hasta el 2005 pudo pagar las cuotas que cada día se duplicaban. Se subieron mucho los intereses y por la situación económica no puede seguir pagando la deuda adquirida. Después de que su crédito pasó a manos de otra entidad financiera, empezó su verdadero calvario. Después lo cogió a Bebillas, que fue la que me demandó, y después la vendió a Refinancia. Y Refinancia vendió la cartera nuevamente a un particular. Hoy está atrincherada en su casa porque si sale se queda sin nada. No puedo salir a trabajar, no puedo pagar arriendo, no puedo pagar servicios, no puedo pagar nada. Si yo me llego a ir inmediatamente la orden es que el secuestre venga y retome el apartamento. Sin embargo, la incesante lucha de esta colombiana por proteger lo que por derecho le pertenece, llegó a oídos de la senadora Gloria Inés Ramírez. Infortunadamente hay un grupo de abogados, de personas que se han dedicado a eso, a comprar casas que están hoy en mora por X o Y circunstancia, quitándole la oportunidad de la persona que por tantos años ha hecho un esfuerzo para conseguir su casa. Conmovida por esta situación, la congresista radicó un proyecto de ley que brindará apoyo a todos los colombianos. Donde estamos tocando al sector financiero, y es que no se puede recapitalizar ni se pueden cobrar los intereses sobre los intereses. La senadora del Polo pidió solidaridad con las familias afectadas y apoyo del Congreso para aprobar esta ley. El Gobierno Nacional ya radicó en el Congreso el presupuesto general de la Nación para la vigencia del próximo año. Les contamos en qué sectores se invertiría. Del presupuesto total, el Estado proyectó para los sectores de salud y educación unos 36 billones de pesos, para inversión 40 billones de pesos, para pagar el servicio de la deuda 46 billones de pesos, y al sector defensa le asignó 26.1 billones de pesos. Algunos senadores consideran que el Gobierno presentó un presupuesto ajustado a la realidad nacional para hacer obras de infraestructura. En primer lugar, por el monto, un incremento muy importante, más de 180 billones de pesos. El Gobierno anuncia una inversión de 40 billones de pesos, que es una cifra importante, que bien repartida en todas las regiones puede dinamizar la economía. Otros, por el contrario, creen que el equipo económico del presidente Juan Manuel Santos se quedó corto en sus cálculos. El plan general de desarrollo no se cumple, no se implementa, no se arbitran partidas en los presupuestos plurianuales, pues el plan se queda en un canto a la bandera. El ministro de Hacienda asegura que las cuentas están claras y que por primera vez se incrementa el rubro de inversión. Yo estoy poniendo aquí toda la plata que creo que vamos a tener el próximo año, cumpliendo regla fiscal, manteniendo equilibrio fiscal, pero más de esto se hacen cuentas alegres. La Comisión Tercera de Senado comenzó el primer debate al proyecto de presupuesto y se espera que pase estudio de la plenaria en un mes. Le preguntamos a la gente cuál debe ser la prioridad del Gobierno en inversión. Esto es lo que la gente dice. La gente dice. ¿En qué te gustaría que el Gobierno invierta el presupuesto nacional? En salud y educación, todo lo más en eso y pues en arreglar las vías porque hay algunas vías que son tremendas. Los niños de la calle, los ancianos que los botan y los dejan por fuera, eso sería una buena inversión. Yo creo que lo que estamos vivenciando nosotros aquí es la pobreza, hay mucha gente, muchos desplazados, muchas familias que necesitan de vivienda. Que se invirtiera en salud y sobre todo en seguridad porque la inseguridad es terrible. Las prioridades que tenemos en nuestro país, salud y educación. De otro lado, sigue la discusión en la Comisión Quinta sobre los precios de los combustibles. Los congresistas insisten en que son muy altos en comparación con los precios internacionales. Sin embargo, hay una propuesta para darle luz verde a este tema. Don Henry Caballero es taxista desde hace 25 años y de su trabajo depende toda su familia. Para ser el producido, como llama su gremio a lo que ganan a diario, debe recorrer muchos kilómetros porque solo para tanquear el carro necesita 40 mil pesos. Él es uno de los colombianos que siente fuertemente en sus ingresos el alza del precio de los combustibles en el país. Yo no entiendo, no entendería por qué motivo, por ejemplo, si sube el dólar, nos salen con el cuento de que la gasolina hay que subirle por el precio del barril internacional. Y si baja el dólar, pues nunca le bajan. Oscar Salcedo también se gana la vida detrás del volante y no entiende por qué sube el precio. El precio del barril del petróleo, un ejemplo, el barril del petróleo sube, baja, sube, baja. Y hay ocasiones que baja muchísimo, muchísimo. Y la gasolina nunca baja. Para aliviar la carga de los conductores, la Comisión de Seguimiento a los Precios de los Combustibles en el Senado presentará un proyecto que replantea la fórmula de liquidación de los precios de los combustibles en el país. Ahí tienen impuestos que nosotros los colombianos no tenemos por qué estar pagando, así que queremos sacar esos impuestos, eliminarlos, con esto se bajaría el precio. La fórmula nacional, por supuesto, contendrá temas como precio al productor, precios de refinación, costo de transporte, margen de utilidad. Nosotros proponemos dejar dos impuestos, uno nacional, uno local, y que el valor sobre el cual se liquidan los impuestos, utilidades, etc., no sea el precio internacional. Con la propuesta de los senadores, el galón de gasolina bajaría unos 2.000 pesos aproximadamente, y el gas propano en un 87% su valor actual. Uno de los factores que incide en el costo de la gasolina es el etanol. El Senado pide al gobierno que se busque una alternativa para que este insumo no pese en el precio final del galón de gasolina. El 8% del valor total del galón de gasolina en Colombia lo representa el ingreso a los productores del etanol con unos 700 pesos, es decir, que si un vehículo se tanquea con 11 galones, de este valor unos 7.700 pesos son para estos fabricantes. A la fórmula que es completamente inadecuada, pero uno no puede desconocer que, por supuesto, los altos precios del etanol inciden finalmente como un componente importante en el precio de la gasolina. La senadora Marisa Martínez Aristizábal insiste en que estos costos inciden en el bolsillo de los ciudadanos. Están afectando el bolsillo de todos los colombianos y en esa medida seguiremos insistiendo en este debate. Como política nacional que revisen cómo los productores de etanol se han beneficiado. El ministro de Agricultura aclara que esta política influye al precio final del galón de gasolina. El precio de los combustibles en Colombia depende mucho más es de cómo están los costos internacionales del petróleo, si suben o bajan y cuál es la tributación. El debate a los costos de los combustibles en el país está abierto nuevamente. El Senado de la República es de los colombianos. El Senado ya tiene nuevo secretario general en una votación mixta y de cara al país. La plenaria eligió al guajiro Gregorio Elhash como el nuevo integrante de la mesa directiva de la corporación. El nuevo secretario general del Senado es el guajiro Gregorio Elhash Pacheco, quien obtuvo respaldo de 29 senadores. Agradezco infinitamente a los senadores que han creído en mí y que los sabré corresponder. Elhash es un abogado de la Universidad del Cauca, con más de 25 años de experiencia en temas de gestión, planificación pública, asuntos legislativos, constitucionales y descentralización del Estado. Un funcionario eficiente hecho en el Congreso. El nuevo integrante de la mesa directiva del Senado se venía desempeñando como secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial y tiene claras sus nuevas funciones. ¿Qué retos tiene ahora? Cumplir con mi deber y hacerlo eficientemente. ¿Garantías para todos los partidos? Totalmente. El nuevo secretario general del Senado asumirá funciones la próxima semana. El Congreso le solicitó en un debate de control político al Ministerio de las TICS que puedan entrar todos los operadores en Colombia a participar de la subasta de los servicios de voz y datos de cuarta generación. Los senadores atacaron la posición dominante que tiene un operador móvil en el mercado colombiano. El mal servicio, los precios altos, se han mostrado información, se ha mostrado como es nocivo para mejorar la tecnología y se ha mostrado como parte del atraso que tenemos en Vive Digital es por ese monopolio. Aseguraron que la opción de subasta le haría más difícil el ingreso a las pequeñas empresas. Se debe preservar el acceso y la igualdad de condiciones para la utilización de un recurso como el espectro radioeléctrico que es un recurso escaso y que obviamente no puede permitirse el monopolio del mismo. Ante las inclementes críticas de los congresistas, el presidente de Claro se defendió. Lo vemos nosotros como claro hoy en día que esos resultados se han obtenido en igualdad de condiciones. Por su parte, el ministro Diego Molano aseguró que el espectro está bien dividido en todos los operadores. Nadie puede tener más de 81 MHz. Es una decisión que ya se tomó hace muchísimo tiempo. Esos topes de espectro justamente evitan que haya esa concentración del espectro. Esos topes de espectro son fundamentales. Para el senador Carlos Baena solo existiría equidad en la subasta, dejando por fuera al operador móvil que en la actualidad abarca el 80% de la industria. De modo que los otros competidores puedan entrar, fortalecerse y nivelar el mercado. Por su parte, el senador del Partido Verde aseguró que este monopolio no beneficia a los ciudadanos. O sea que los jugadores actuales de alguna manera no han estado jugando de una manera eficiente en la utilización del espectro. La discusión apenas inicia y se espera abrir un nuevo debate para que la subasta se realice con mayor transparencia posible. Ya dos años de cumplirse el mandato del presidente Juan Manuel Santos, los senadores hicieron un balance de lo bueno y lo malo de la gestión gubernamental. Asimismo, sugiere más inversión y atención en lo social. En lo que ha acertado el gobierno Santos es en el crecimiento económico, en las buenas relaciones con los países vecinos, la disminución del desempleo y la creación de políticas sociales. Eso se vio con la ley de restitución de tierras, se ha visto con la ley de víctimas, se ha visto con la reforma a la regalía. El crecimiento de la economía, la reducción de la pobreza, la generación de empleo, la inversión extranjera, las posibilidades que tenemos para seguir superando esa cifra de desempleo. Ha logrado la paz con los países limítrofes fue también fundamental. Bien en el sentido de la relación internacional, fundamentalmente la manera como ha abordado la relación con los vecinos, me parece que allí ha habido un acierto. Una persona que se gasta 140 billones de pesos al año, pues algún puente habrá construido y una carretera, pues el colmo sería que se perdiera toda la plata tampoco, ¿cierto? Al gobierno, según los senadores, no le ha ido muy bien en salud y la inseguridad se volvió a adueñar de las regiones del país. En materia de seguridad, al menos en el departamento del Cauca, tenemos una sensación de que el clima se ha deteriorado, ya uno no puede andar tan tranquilo. Malo el manejo de la salud, realmente ahí hay un lunar muy grande del gobierno y en el tema de la seguridad más la percepción que la inseguridad real. El recrudecimiento de la violencia en algunos sitios también es parte de una estrategia que las fuerzas al margen de la ley utilizan. Otros sectores, según los senadores, aún no despegan. La situación de orden público en el país preocupa cada vez más al Congreso. La radiografía, según algunos senadores, es lamentable. Todo el sur es un volcán que está presto a estallar. Algunos departamentos del sur del país viven por estos días una grave crisis social y de orden público. Se concentra entre Nariño, Cauca y el Putumayo el 57% de los subtítulos ilícitos de Colombia. En Nariño, el drama es aún mayor en seguridad. Los alcaldes nos cuentan que los actores armados ni siquiera dejan que los cadáveres sean recogidos por sus familiares, sino que son tirados al río para que nunca se sepa que hay problemas graves de orden público. Las medidas del gobierno con el aumento de pie de fuerza no son suficientes, dicen los senadores. Se requiere, además de un plan Cauca, de un plan sur, que se tiene que inspirar en el tratamiento de su problemática, en el tema de inversiones, en promocionar el desarrollo en una zona que hoy ya está convulsionada. En realidad no hay una forma de vivir, la gente no tiene posibilidades de trabajo. Se espera que este tema sea debatido en la plenaria del Senado durante esta legislatura. El nuevo código aeronáutico pondrá en cintura a las aerolíneas y agencias de viajes. Los pasajeros tendrán mayores garantías. Les contamos en qué consisten. De esta forma se trata de poner fin a la pesadilla que viven los pasajeros del transporte aéreo. Le dan a uno una cita, por decir a las 10, el vuelo llega a las 11. Nunca se adelanta, siempre se atrasa. Uno no puede contar con que los vuelos salen a tiempo. Si uno llega tarde, pues a uno le cobran penalidad, pero si las aerolíneas se retrasan, pues no pasa nada. El proyecto contempla que los usuarios serán recompensados con mínimo del 10% del valor pagado por el pasaje, cada vez que reciban información errónea o insuficiente por parte de la aerolínea o agente de viajes. Comúnmente estamos enfrentándonos a la cancelación de vuelos, a la demora en la salida de los correspondientes vuelos, sin previo aviso, sin condiciones y ahí precisamente nosotros estamos estableciendo que las empresas le respondan a los usuarios. Según el código, las aerolíneas están obligadas a indemnizar a los usuarios en caso de pérdida, saqueo o daño del equipaje facturado a la hora de comprar el tiquete. En el Senado de la República tenemos más información. Para el senador Carlos Baena, el gobierno pretende meterle un gol a los colombianos autorizando el cobro del cargo fijo en la factura de la energía. Está proyectado por el gobierno y la comisión cobrar cargo fijo en servicio público de electricidad, de energía. Ese cargo fijo en estrato 1 es de 5 mil pesos y de ahí va aumentando hasta estrato 6, que puede llegar hasta 25 mil pesos. Los ciudadanos desde ya rechazan esta iniciativa. No, pues absurdo. No, a mí me parece que eso no está correcto. Cargo fijo en la energía. Increíble, ¿no? La senadora Glorénez Ramírez radicó el proyecto Rosa Elvira Selly, que plantea condenas entre 35 y 50 años para quienes atenten contra las mujeres. El segundo vicepresidente del Senado le pidió a la canciller María Ángela Holguín que inicie acciones contundentes ante la Haya para defender la soberanía del archipiélago de San Andrés. Que pasemos de la defensiva a la ofensiva. Colombia no puede permanecer pasivo frente a un gobierno que por muchos años ha querido quitar el territorio. Y hasta aquí el noticiero del Senado. Los invitamos a visitar nuestra página web www.senado.gov.co. Senado de la República, más cerca de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!